Hola amigo, soy Victoria Vellido Durán, componente del grupo musical Flosmarie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, ¡Gente problemática! Amigo, por desgracia, hay personas que aman los problemas, las discusiones y rencillas, los insultos, las peleas, las malas caras, los gritos, las mentiras y calumnias. De estas personas, ¡aléjate! Esta gente polémica y problemática, estos hombres y mujeres rastreros, que juegan contigo tus buenos sentimientos y gran corazón, quieren destruirte para que termines siendo peor que ellos, porque no aman la bondad, son amigos de Satán. Ya lo dijo Dios, Jesús, quien no está conmigo, está contra mí. ¡Aléjate de ellos! Reza, pide a Dios por ellos y su santidad, pero no los trates, que son expertos en sus malas artes. Evangeliza con tu buen ejemplo, procura no provocarles y protégete de ellos, para no pecar ni hacerles pecar. Dando tú siempre bien, aunque hayas recibido mal. Dios, Jesús, es paz y nos da la paz. La paz es la señal de los hijos de Dios. Amigo, paz. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. Amigo. Amigo, paz. Amigo, paz. Amigo, paz. Gracias.